Sí, muy ilusionado por la forma como está jugando, porque es el América que siempre va a proponer, el que históricamente va a los estadios a ganar, a buscar los resultados, y eso es el ADN de América, entonces contento, aunque un poco también preocupado porque no tiene una nómina lo suficientemente amplia como para afrontar el torneo completo, pero los jugadores que están entrando, yo creo que han marcado la diferencia. Sí, las expectativas son grandes, pero lo importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina, y que lo tome la curva de rendimiento más alta en las instancias finales, que es lo que verdaderamente vale. Lo importante es llegar a las instancias finales en el mayor rendimiento posible, inclusive las veces que yo particularmente quedé campeón con América, siempre entramos a los cuadrangulares en el octavo y en el sexto lugar, pero nos tocó la curva de rendimiento en los cuadrangulares y en la final, entonces, como te digo, lo importante no es cómo comienza, sino cómo se termina, porque esta curva de rendimiento hace que puedas ganar un año o perderlo finalmente. Hay equipos que han sobresalido, hay equipos que tienen jugadores muy buenos, y otros que tienen unas nóminas muy básicas, entonces el nivel no creo que sea el mejor, tanto es así que en Copa Libertadores nos hemos dado cuenta en años anteriores que Colombia no está en el nivel suramericano para pelear una Copa Libertadores.